3.000 personas de los corregimientos de San Carlos, Cabecera, El Espino, El Higo, La Ermita y Las Uvas, entre otros, tendrán acceso a un sistema de alcantarillado sanitario. Estoy muy contento de entrar a esta orden en San Carlos de 4 millones, que sigue la estrategia de alcantarillado en todas las casas de distrito, dándole prioridad a las áreas con potencial turístico como lo es San Carlos. No podemos ir contaminando las playas y los ríos, que son el futuro del crecimiento económico de esta zona turística. Vamos a conversar con el contratista para hacerle unas mejoras al diseño, de modo que también se pueda incorporar la población del lance y la planta tenga capacidad para poder solventar expansiones futuras. Las aguas negras y el servicio rudimentario es el único panorama que conocen estos residentes. Pues también tuve el presidente que le dijo a la ingeniera guardia que se va a ampliar para el lance y veladero, entonces ya sí nos tocaría a nosotros. Pero mientras tanto, en el lance somos de letrina y de tanque séptico. Hasta ahora el servicio de nosotros es letrina, no tenemos sanitario. Y me parece a mí que este proyecto para nosotros es bueno. Este proyecto será ejecutado en un periodo de 360 días. Vamos a hacer ciertos cambios porque la planta está por allá arriba y hay unas excavaciones muy profundas. Entonces vamos a un recorrido ahora con la directora del IDAN para buscar otro lugar para la planta y tirar las colectoras por la orilla del río y la orilla del mar de tal manera que... Concluida la obra, se necesitarán dos años para la operación de la planta de tratamiento y el correspondiente mantenimiento. Anthony Martínez, TVN Noticias.